Hola a todos, hoy os voy a dar una lista de los 5 mejores micrófonos para streaming del mercado en relación calidad-precio. Analizaré las características de cada uno de ellos, adaptando cada producto a las necesidades específicas de cada usuario para que así puedas elegir bien. Además, podéis encontrar mucha más información sobre estos productos o sobre cualquier tipo de producto en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo. Aquí podrás encontrar diversas categorías y miles de comparativas para todo lo que necesites. Para terminar con la introducción, recordaros también que tenéis el enlace a nuestra web y los enlaces directos a Amazon para todos los productos mencionados en este vídeo en la descripción y en comentario fijado. Ahora sí que sí, ¡comenzamos! En nuestro Top 5 de hoy traemos el HyperX SoloCast. Este micrófono de condensador tiene conectividad USB y está diseñado específicamente para juegos y streaming. Cuenta con un sensor de silencio con un solo toque y un patrón polar cardioide para una captura de voz clara y precisa. Es compatible con PC, PS4 y Mac, lo que lo hace versátil para diferentes plataformas de juego y streaming. Con su calidad de audio y su facilidad de uso, el HyperX SoloCast es una excelente opción para aquellos que buscan un micrófono muy bueno para sus transmisiones y además por un precio asequible. Continuamos con nuestro Top 4 de hoy, el micrófono Razer Siren X, micrófono dichosa de paso con el que estoy grabando ahora mismo este vídeo. Este micrófono es un micrófono de streaming compacto que ofrece una excelente calidad de audio, como podéis estar escuchando ahora mismo. Cuenta con un patrón de grabación super cardioide que reduce el ruido no deseado y se enfoca en la voz principal. Con su conexión USB y diseño sin latencia es perfecto para transmisiones en directo. Además, incluye también un botón de silencio para que así no te despistes si tienes el micrófono encendido o apagado, ya que te muestra con un botoncito verde o rojo y además presenta una conexión de auriculares para monitorizar el audio. El Razer Siren X es una opción popular entre los streamers que buscan un micrófono de alta calidad en un formato compacto y además a un precio realmente bueno. Continuando con nuestro Top 3 de hoy, traemos el Rode NT-USB. Este se trata de un micrófono de condensador USB muy versátil que ofrece una excelente calidad de sonido. Se utiliza mucho en estudios, pero también lo usan streamers y se puede usar para diversas funciones. Viene con un filtro pop y un trípode, lo que lo hace ideal para transmisiones, juegos, podcasting y grabación de voz e instrumentos. Su conexión USB plug and play facilita su uso con PC y con Mac. Con su calidad de construcción y rendimiento de audio, el Rode NT-USB es una opción muy popular para los streamers y creadores de contenido. Además de, como he mencionado antes, usarse también mucho en estudios. Continuando con nuestro Top 2 de hoy, traemos el HyperX QuadCast S. El Top 2 y el Top 1 es verdad que son algo más elevados de precio que el Top 4 y 5, pero probablemente esta inversión, si estáis buscando un micrófono que sea con gran profundidad de audio y además que se escucha muy claro, merezca la pena. Entonces, el HyperX QuadCast S es un micrófono de condensador USB que destaca por su calidad de audio y su diseño con iluminación RGB. Cuenta con una montura antigolpes y vibraciones para reducir el ruido no deseado. También incluye un filtro pop para una grabación de voz clara y un soporte ajustable para una colocación fácil. Con su compatibilidad con PC, PS4 y Mac, el HyperX QuadCast S es una opción muy popular entre todos los streamers que buscan un micrófono de alta calidad con un toque de estilo. Ya que este micrófono es realmente muy profesional. Y por último, nuestro Top 1 de hoy, probablemente el micrófono más popular entre los streamers, incluso más popular que el HyperX QuadCast S, es el micrófono Blue Yeti. Este micrófono USB ofrece una calidad de grabación realmente excepcional. Es compatible con PC y con Mac y cuenta con efectos Blue Voice para mejorar la calidad del sonido. Viene con un soporte ajustable para una fácil colocación y cuenta con una amplia gama de opciones de configuración para adaptarse a diferentes situaciones de grabación y de streaming. Con su calidad de audio y su versatilidad, el Logitech for Creators Blue Yeti, en este caso, puede estar desarrollado también por Logitech, pero depende, ¿vale? Hay Blue Yetis que lo veis simplemente con el título, otro que trae Logitech, porque al final Logitech es la marca como tal, pero el micrófono se conoce como Blue Yeti y es considerado, como decía, uno de los mejores micrófonos para streaming en el mercado. Además, una última cosa también a mencionar antes de ir con la conclusión, es que tenéis también que adaptar el sonido a vuestra voz. Esto se puede hacer en diversas plataformas de grabación y con diversas funciones como, por ejemplo, la ecualización. Esto simplemente os animo a que lo investiguéis porque podéis mejorar notablemente vuestro sonido. Así que, para concluir, probablemente el HyperX SoloCast es una opción muy fiable, muy confiable para juegos y streaming. El Razer Siren X, mi micrófono, es compacto, no tiene latencia y además a mí el tema del botón me encanta, eso de poder apagarlo y encenderlo cuando queráis. El Rode NT-USB es una opción versátil y de alta calidad que se usan, como bien he dicho, también en estudios. El HyperX Quadcast S combina rendimiento de audio y estilo, está más orientado hacia gamers. Y por último, el Blue Yeti es reconocido por todos los streamers por su calidad de grabación excepcional. Así que, este sería el final del vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier duda os leo en comentarios, si tenéis alguno de estos micrófonos podéis comentar qué os parecen. No olvidéis suscribiros al canal y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.